Estamos de regreso en un día en el mall y este fin de semana tú lo que quieres es diversión con los pequeños de casa, pero también los grandes. Yo no sé, pero cuando yo veo los chicos que están jugando, yo también quiero meterme con ellos. Y lo bueno de Brinco es que sí pueden, creo, todos entrar. Claro que sí, en Brinco vas a poder ingresar. Menores de tres años ingresan con un adulto, pero mayores de tres años no sabes todos los juegos inflables, toda la diversión que van a encontrar. Así que aprovechen este fin de semana largo. Si tú quieres hacer que tu pequeño o pequeña venga a disfrutar de un momento súper divertido, de muchísimas actividades aquí en Mall del Sur, para ello nos encontramos en Brinco, ubicado en la planta baja del Mall del Sur. Tenemos la clásica piscina de pelotas para los más pequeñitos. Recuerden que menores de tres años ingresan acompañados de un adulto y a partir de los cuatro años para arriba pueden ingresar completamente solos, pero también siempre tienen la supervisión de alguien mayor que los está vigilando y toda la seguridad de que nada va a ocurrir en estos juegos. Tienes los saltarines que son clásicos también, ¿quién no sea divertido? Tenemos esta opción también que es una pelota con un montón de globos en la parte de adentro. Tenemos los clásicos juegos inflables que es el barco pirata, el camión de bomberos también y muchas otras opciones para que se puedan venir a divertir. Lo bueno es que aquí en Brinco vas a poder encontrar muchísimos paquetes de cumpleaños. Si es que tú quieres celebrarlo, puedes reservar todo el espacio también para que vengas con tus amigos y pasen un momento increíble. Y además, si quieres ir teniendo distintos minutos, también te va a salir a un precio súper económico. Y lo mejor de todo es que tienen una gran promoción. Por 35 soles tienes 50 minutos de juego. Y no solo eso, te viene con un agua y una canchita para que puedas disfrutar de tus snacks deliciosos. Como ves, Brinco tiene todas estas opciones y muchas más para que tus pequeños y pequeñas en casa vengan a divertirse y pasar un momento realmente increíble. Recuerda que estamos ubicados en la planta baja de Mall del Sur. Fabuloso, ya sabes que toda la diversión está en Plaza Norte y Mall del Sur, así como también la tendencia en decoración. ¿Quieres renovar tus alfombras? Pues tienes que saber que de acuerdo a la época del año en las que las adquieres, las alfombras tienen tonalidades y figuras que van de acuerdo a la zona y área de tu casa. Por eso, en Alfombras Turcas de Plaza Norte podemos encontrar toda la novedad. Adelante. Cambio de temporada, cambiamos de estación del año, entramos a la primavera y con ello queremos remodelar nuestra casa. Sí, y las alfombras son pieza clave para darle ese toque diferente a nuestros espacios. Por eso estamos en Alfombras Turcas de Plaza Norte para mostrarte la tendencia con la cual tú vas a darle el toque de elegancia a tu casa. Lucy, vemos que la temporada en Alfombras Turcas ha cambiado, los colores claros se hacen presentes. Así es, Andrea. Ahora nosotros estamos trabajando con todo lo que son colores claros, tenemos nuestras alfombras de seda que son claras, tenemos alfombras floreadas. Nuestras alfombras son totalmente antialérgicas, son tejidas, son lavables, pueden aspirarlo cada tres días y los lavados lo pueden hacer dos veces al año. Pero si hablemos de colores y tendencia, vemos que en la tienda predominan estampados en líneas, estampados con colores claros, que si lo vemos de un lado brilla, si lo vemos del otro no, ¿esto cambia mucho? Sí, sí. Por ejemplo, las alfombras, de acuerdo a la ubicación, lo puedes poner si lo quieres claro o si lo quieres ver más oscuro. Claro, de acuerdo a si le da la luz, puedes ver cómo va cambiando los matices. Pero no solo tenemos alfombras con estilos abstractos, con manchas, sino también llegamos también a las alfombras con estampados florales. No estampados, perdón, tejidos florales, porque esas alfombras son hechas a mano. Tenemos para todos los gustos, para todos los ambientes, lo puedes usar en la sala, comedor, en los pasadizos, en las escaleras. Nosotros tenemos para todos los gustos, para jóvenes, para niños, tenemos todos los modelos de alfombra. Una buena alfombra puede cambiar toda la decoración de tu hogar, por eso date ese gusto y visítanos en Alfombras Surcas, en el segundo nivel de Plaza Norte, porque tenemos hasta el 50% de descuento en modelos seleccionados. Me encanta, como siempre, todo lo que necesitas para tener la mejor tendencia en tu hogar está en Plaza Norte y también en Mall del Sur. Queremos contarte algo importante, Montalvo, la cadena de formación educativa de la belleza más grande del Perú, con 25 sedes a nivel nacional, presenta su primer centro de formación y especialización en estética, Montalvo Dermesthetic Institute. Cursos especializados en tratamientos dermoestéticos, contáctanos vía WhatsApp al número que aparece en pantalla y síguenos en Facebook e Instagram como arroba Montalvo Dermesthetic. Muy bien, de esta manera llegamos al final del programa, esperamos que se hayan divertido este fin de semana, pasenla fabuloso, vengan a Plaza Norte y Mall del Sur, que con tarjeta de doble, tenemos muchos descuentos. Así es, aprovecho porque estamos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche y no te olvides que nos reencontramos minutos después de las 11 de la noche en Crónicas de Impacto. ¡Chao! ¡Chao!